El día no vio, levántate de mañana, y el día de la decisión El día no vio, levántate de mañana, y el día de la decisión Para dejar escoger tu ventana, y darte los buenos días Acostadita en tus amas, quisieras ser un santuán, quisieras ser un santuán Para venir a cantar, con la música del cielo El día viene amaneciendo, y la luz del día nos dio Levántate de mañana, y el día de la decisión Y a la triqui, y a la triqui, y a la triqui, y a la triqui, y a la triqui A la bio, a la voz, a la bim, bomba, luna, luna, ra, ra, ra La joven luna, la juventud, y a la triqui, y a la triqui la joven luna que hoy se mantiene largo celebrando sus 15 primaveras y ya está por ahí por supuesto por ahí con este el maestro ya la está peinando así que por lo mientras vamos a mandarle otro tema más saludamos a nuestro amigo Lalo y su página por supuesto a todos sus seguidores pueden solicitar también algún tema el sábado para complacerlo nos vamos en tu día especialmente para luna y así le toca bonito por supuesto para todos ustedes la mera mera la reina del party así le discutimos vámonos recio celebremos señores con gusto este día de placer con dichoso que el santo te encuentra en mi esposo y tranquilo con ti el corazón vive y vive feliz en el mundo sin que nadie perdure tu mente nos vemos en la orilla con este día de placer y siempre hasta el día de placer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!